Quiero saber que les dijeron ayer en la delegacion No fuimos Nooo Están perdidos por la de la cultura Pero no, hay que preocuparse Dijeron que ya saben algo Bueno, pero para cuando dan respuesta, que es Es odioso, usted sabe No son los trámites burocráticos, no? Y si, mi abogación tiene palancas, pero... Eh, no está tan grande ¿Qué será? Bueno, pues tendré que ir yo también, antes No, no, no se, pero... Vamos a hacer más caro ¡Voy! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!